Fanáticos de las hermanas Hannah y Ashley, mejor conocidas como Hush, hicieron largas filas previas a su presentación en Veracruz para poder verlas de cerca y disfrutar de las canciones que las han acompañado durante su vida. Hola, yo soy Maqui. Y yo soy Luz Pérez. Y venimos a ver la buena música de Hush. Bueno, ella es mi compañera de todas las aventuras y hoy nos tocó venir a ver a Hush como cada que viene a Veracruz. Uy, desde que ando en la primaria casi, casi. Hace muchísimos años. ¿Cuántos años han pasado de eso? Digo, no es por ser chismoso, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿15? ¿Cuno? Como 10, 12 años. Uy, no, ya tiene años. Sí, ya demasiado tiempo, estábamos más chiquitas. Mismo público que ha convertido el tema Hush de verdad en el soundtrack de su vida amorosa. Hush de verdad. ¿A quién se la dedican? Queremos nombre y apellido, ya, ya, ya. Raúl Ariza. Ex de verdad. Ex de verdad. Mándenle un saludo a ese ex que pues ojalá que le esté yendo como la vida le permita que le vaya. Le está llegando el karma, de hecho. Se van a quedar pelones. Pues que se le fue lo mejor. Sí, lo mismo. Perdió todo. Esta es la nota caliente con Lupillo García. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!